Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa del partidazo de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. Partido donde solamente le vale ganar o ganar al Atlético de Madrid, no tiene otra opción si no quiere jugárselo todo en la última jornada contra el Salzburgo. Así que bueno, dicho esto, vamos allá con la previa de este partidazo entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. Vamos allá. Bueno, ya estamos allí con la previa de este partidazo de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich que no se juega absolutamente nada, ya está primero de grupo, clasificado para la siguiente fase de la competición. Es el único equipo de la competición que ya está clasificado como primero. Sí que hay otros equipos que ya están matemáticamente clasificados, pero está por decidir si van a ser primeros o segundos. El Bayern de Múnich, como digo, no se juega nada, supongo que no quedará perder en el campo del Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid que se lo juega el todo por el todo, no tiene otra opción que sea ganar, el empate le fastidia bastante. Vamos a ser realistas y gana el locomotivo de Moscú, el empate le fastidia mucho. Así que no le queda otra opción que ganar si no quiere ir a jugárselo contra el Salzburgo la última jornada. Todo, bueno, se lo va a tener que ir a jugar todo de todas maneras, lo que pasa es que como empate o pierda, sí que es verdad que además de ir, va a tener que ir sufriendo y sin depender de ellos mismos. Ganando, pues bueno, vas, dependes de ti mismo y te quitas ese peso de encima. Como veis en las asignaciones, he puesto, bueno, yo creo que la mejor ideación que tiene el día de hoy Atlético de Madrid. He puesto un mix del Bayern de Múnich. Creo que, bueno, Kimi sabéis que no está, puede que juegue Tolisso, aunque no creo que a Diego tampoco, creo que hará alguna que otra rotación, jugarán algún jugador de la cantera o algo, porque al fin y al cabo el Bayern de Múnich no se juega nada, pero sí que es verdad que lo van a dar el todo por el todo y no van a tirar el partido a la basura, ni mucho menos, porque perder contra el Atlético de Madrid, pues bueno, al fin y al cabo seguir una racha ganadora y positiva es buena para el equipo alemán. Como veis por parte del Atlético de Madrid, este es el mejor once que creo que tiene el día de hoy. Sí que es verdad que puede jugar Lodi, aunque yo creo que para que juegue Carrasco y poder parar a Gennabry y compañía, yo creo que lo mejor es meter a Hermoso detrás y así Carrasco poder jugar con esa pequeña libertad. Sí que es verdad que Cholo le va a pedir mucho trabajo defensivo, ya que es que el partido no lo puede perder el Atlético de Madrid. Perderlo no lo puede perder, es que como pierda está prácticamente el Europa League. Y ya veríamos si estaría el Europa League, estaría todo por decidir según lo que pase en el Salzburgo-Locomotiv también de esta semana. ¿Qué tiene que hacer? Como siempre, ahí tiene las señaciones, voy a comentar un poquito de qué tiene que hacer el Atlético de Madrid en este partido, tanto ofensiva como defensivamente y luego ir aclarando entre ellos cosas del Bayern de Muniz, pero tampoco voy a meterle mucho con el Bayern ya que no se juega nada y ya comentando lo del Atlético, más o menos comenté un poquito del Bayern. Defensivamente, el Atlético de Madrid, a ver, le puede creer, tiene que tapar muchísimo lo que pasó en la primera jornada, en la jornada 1 contra este Bayern. Yo creo que tapar las espaldas de los laterales es lo más importante. Al fin y al cabo, Gennabry, Coman, quien juegue por banda, son jugadores rápidos que siempre aprovechan cuando el Atlético se mete atrás, se metió atrás o, bueno, entre comillas, defendía en su campo. Coman siempre, me acuerdo del primer gol, le pilló la espalda a Trippier, luego también en el segundo gol o en el tercero, no sé cuándo fue, la jugada no viene por meter un malo en la espalda, pero mete un malo en la espalda, la pone de primeras, Gennabry me parece que fue, o Sané, y ya empiezan a liártela y empiezan a hacerte, a partir de ahí, mucho peligro. Por eso digo que el Atlético de Madrid, tapando bien los espacios de las espaldas de Trippier, tapando bien los espacios de las espaldas de Hermoso, tiene bastante ganado. Luego, mucho cuidado también con los desmarques de ruptura. Ya lo vi en la previa del primer partido y ha vuelto a pasar, desmarques de Goretzka, desmarques de Müller y demás, son cosas que, bueno, el Atlético de Madrid no debe permitir, no debe dejar que le haga el Bayern de Muniz, porque ya lo vimos en la ida, vimos cómo le intentaba romper, le rompió de vez en cuando, y el Bayern de Muniz, al fin y al cabo, es un equipo que tiene muchas opciones, que te puede, como digo, meter por la espalda del lateral, entre central y lateral, si no te rompe un extremo te rompe el delantero, si no te viene un medio centro, por eso el Atlético de Madrid tiene que estar defensivamente con todos los ojos. Sabemos que está Coque y está Saúl, no son los dos jugadores más defensivos, bueno, quizás Saúl sí, pero Coque no es el jugador quizás más defensivo, tiene que hacer mucho trabajo ahí, quizás la ayuda de Marco Llorente sea muy positiva de cara a ayudar defensivamente. Hay mucho trabajo por hacer por parte del Atlético de Madrid. Luego, como digo, aparte de cubrir la espalda lateral y los desmarques de ruptura de la segunda línea del Bayern, que son muy importantes porque, y son lo más difícil de defender cuando un equipo defiende en zona, como el Atlético de Madrid que defendió en su campo, metido atrás, luego salía, hacía ruptura, luego sí que es verdad que tuvo que hacer un buen repliegue, que ahora pasaremos con el repliegue, pero lo que digo, Goretzka, Müller, Kimmich, bueno, este partido creo que jugará Jair Martínez para darle minutos, ya que no ha jugado mucho, los desmarques de ruptura son casi indetectables, son muy difíciles de detectar, por eso tiene que estar muy atento sobre todo Black, Jiménez y Xavi. Depende de dónde se coloque la defensa, podrá estar más atento Black, o si la defensa se coloca más adelante, tanto Hermoso como Trippier, tienen que estar atentos a esos desmarques de ruptura, porque tienen que cubrir las espaldas tanto a Xavi como a Jiménez, y luego a su vez Jiménez y Xavi, atentos también a eso, siempre un medio centro pegadito a esta zona del campo, por si un delantero rompe un defensa, tiene que romper para atrás para acompañar al que tira el desmarque, y poder ocupar esta zona de Xavi, bueno, de Jiménez en este caso, para que esta zona no la ocupe de Lewandowski, porque es una forma de juego que hace el Bayern de Muniz, te hace un desmarque de ruptura, por ejemplo, con Goretzka, y luego Jiménez arrastra a Jiménez, ocupa el espacio Lewandowski, y aquí ya se la empiezan al día, no, aquí tiene que enseguida ocuparse aún el espacio, por lo menos coca y tapar a línea de pase a esta zona del campo y que el pase venga aquí, o sea, es lo más lógico y lo que mejor puede hacer este Atlético de Madrid, defensivamente, contra el Bayern de Muniz. Aparte de todo esto, debe de coger los rechaces defensivos, defensivamente coger los rechaces pueden ser, es vital, al fin y al cabo, vemos como el Bayern de Muniz tiene disparos de... le venció dos goles de disparos de fuera del área, el de Goretzka y luego el que le marca a Tolisso, que el de Tolisso sí que es verdad que ahí tiene el Atlético de Madrid, tampoco puede hacer mucho, mire, te marcan un gol así, lo único que puedes hacer es aplaudir y poco más. Pero gol de Goretzka, sí, es un centro que pone el Bayern de Muniz, un rechace que se queda ahí muerto, y sale el Odi, pero no sale bien, hay que estar más atentos, salir con más agresividad, y por lo menos los mediocentros, tanto Koke como Saúl, no hundirse tanto, ya están Xavi y Jiménez ahí para defender, tanto hermoso, Xavi y Jiménez, Koke, si se mete Koke, pero que otro se quede por esta zona de rechace, más o menos, para poder por lo menos molestar y que el tiro no sea bueno, porque al fin y al cabo, cogió Goretzka el tiro solo de esta zona del campo, la cruzó y fue un gol sobrado, llegó Lodi, pero ya tampoco Felipe, tampoco pudo llegar, y la verdad que ahí el Atlético de Madrid lo pasó bastante mal. Luego, al tema de la presión, tema presión alta, presión baja, presión tras pérdida, yo creo que es imprescindible que haya una presión tras pérdida, creo que es imprescindible, en la ira no la hicieron bien, la intentaron hacer en algunas jugadas, pero no fue lo mejor que hizo el Atlético de Madrid, le costó bastante, le costó bastante al Atlético de Madrid hacer la presión tras pérdida, de hecho, cuando la hacía, la hacía de vez en cuando mal, sí que es verdad que de ese partido hasta ahora, en los ciertos partidos que he ido viendo del Atlético de Madrid, tanto en Champions League como en la Liga, sí que es verdad que la ha hecho mejor, la ha ido mejorando, poco a poco ha ido cambiando su forma de hacer esa presión tras pérdida, pero creo que debe de hacerla aún más grande, si el Atlético de Madrid empieza a jugar, muchas veces lo vimos, como cuando empieza a jugar en esta zona del campo, que lo hizo bastante bien, empezaba a combinar tanto con Luis Suárez, que jugó y compañía, yo creo que a partir de aquí está muy bien, que empiezas a jugar, que empiezas a tocar el balón, avanzas tu línea, eso está muy bien, avanza la línea de balón, Marco Llorente, tal cual, vale, perfecto, pero a partir de aquí, si el balón lo tiene Coque, si este balón lo tiene Coque, vale, lo pierde Coque, enseguida yo, Félix, Coque, Correa y Saúl, a por el balón, Marco Llorente cierra, Carrasco cierra, y ya estaría, no hay otra opción, oye, que te saca el balón a Lucas, vale, no hay pasa nada, repiegue con Marco Llorente, si sale rápido a la contra, sale Marco Llorente, y ya por aquí empieza a hacer el repiegue, tanto de Coque, como de Joao, Saúl y Correa, pidan todos estos jugadores a replegar, a coger zona de repiegue, y no hay ningún problema, muy importante el repiegue, vimos en la jornada anterior, como no vino ningún gol así, pero sí que vinieron, en muchas ocasiones de peligro, bueno, sí que vino un gol, el cuarto gol de Coman, me parece que fue, también, un, bueno, peligro, no hicieron un buen repiegue, a Etico Madrid no hizo un buen repiegue, y al final, pues bueno, te la lió, no puedes replegar uno a uno, intentar siempre replegar, no replego mal, pero replego con pocos efectivos, por así decirlo, y luego ya pues Coman, se la lió a Coque, se la lió a Felipe, y bueno, pues mira, a veces te la pueden hacer, como tú se la puedes hacer otro día a otro, al fin y al cabo de fútbol, y hay mucho nivel en el campo, por eso mismo lo digo, que cuando el Etico Madrid está en esta zona del campo, sale a jugar a esta zona, con peligro y demás, creo que a partir de ahí, debe tener mucho cuidado, con que el Bayern de Muniz, no le saca rápido a la contra, porque una contra rápida del Bayern de Muniz, puede ser muy peligroso, que ya lo vimos, además por eso digo, hacer un buen repiegue, es súper importante en este partido, pero antes de hacer un buen repiegue, una buena presión tras pérdida, y creo que el Etico Madrid, en este momento, está más capacitado para hacerla, que en la primera jornada, creo que llega mucho mejor preparado, y en mejores condiciones, para hacer ese tipo de acciones, voy a pasar ofensivamente, creo que defensivamente, ya no me queda nada, luego haré un pequeño repaso rápido, ofensivamente, creo que el Etico Madrid, tiene varias opciones, y es que cuando tiene el balón aquí, está empezando a combinar bien, va a tener Correa, Joffrey, Carrasco, Coque, Saúl, Marco Llorente, Lemar, quien salga, tiene jugadores para combinar, para meterse por dentro, para jugar bien al fútbol, para hacer bastante daño con el balón, y es una opción que tiene, estirar bien el campo con Carrasco, a partir de aquí combinar, me parece que esto en la ida, lo hicieron bastante bien, tanto Carrasco, como Joffrey, como Correa, bueno, quien jugó, Marco Llorente, empezaron a combinar bien, muchas ocasiones combinaron bien, lo que pasa que Chico, tiraron dos o tres veces a portería, que fue al centro, y a las manos del portero, de Neuil, y luego un gol que anularon, un gol que anularon a Joffrey, y compañía, que bueno, yo creo que poco a poco, el Atlético de Madrid en este partido, llega más preparado, además ya con un Bayern de Múnich, que no se juega nada, y le puede crear mucho peligro, aparte de que hay de peligro, con la movilidad de balón, con mucha movilidad sin balón, de los jugadores, para crear espacios, que eso al Bayern de Múnich, lo sufre bastante, porque es un equipo que lo sufre bastante, atacar mucho el espacio de Boateng, si juega Boateng, si juega Sule, lo mismo con Sule, son jugadores muy grandes, que con Joffrey, Correia y compañía, le pueden hacer que, que sea más ameno el tema, que les cueste más, y pasen una mala noche, esos dos jugadores, luego, cómo pueden hacer más daño, tanto a la contra, el Atlético de Madrid es un equipo, que a la contra puede hacer daño, Carrasco, Joffrey, Correia, esos jugadores son jugadores rápidos, Marcos Llorente, para hacer unas buenas contras, creo que pueden salir rápido a la contra, pero sobre todo en este partido, creo que el Atlético de Madrid, va a tener una mayor posesión, que tuvo en la ida, y creo que le va a ir mejor el tema de tener la posesión, una vez robo el balón en esta zona del campo, una vez, si por ejemplo el Atlético de Madrid está en replique, robo el balón, lo que tiene que hacer es buscar salida rápida, un pase de, no salida rápida vertical, sino un pase de seguridad, y a partir de ahí ya ser verticales, ¿por qué? Porque el Bayern de Múnez, sí que hace una presión tras pérdida muy buena, y por eso siempre se le llama pase de seguridad, después de un robo, por ejemplo, si tiene valor de Lewandowski, y roba Jiménez, enseguida, van a ir Müller y Genabry, con lo cual, pase de seguridad, ¿cuál puede ser en esta opción? Para mí, en la defensa, siempre el pase de seguridad, el mejor pase de seguridad, es hacia atrás, hacia O'Black, y O'Black ya tranquilamente, ve si tiene que golpear arriba, o si tiene que hacer otras cosas, si hay otra opción que no sea el portero, mucho mejor, porque el portero siempre va a optar, y más O'Black, a pegarle en largo, a buscar la salida en largo, y no es tampoco muy bueno, que el portero esté siempre arriesgando, porque de tanto arriesgar, algunas fallas, así que, me haremos otro día curto, de tanto arriesgar, que algunas fallas, y no todos los porteros, será así, igual que no todos los porteros, son O'Black debajo de los palos, y igual que ninguno se estira, como se estira Courtois, así que, eso es así, cada uno tiene su punto fuerte, y el de Ter Steyn, quizás sea jugar con los pies, el de O'Black, estar debajo de los palos, y los refrios que tiene debajo de los palos, quizás sea el mejor portero del mundo, en ese sentido, el portero debajo de los palos, creo que es de los mejorcitos, y no puedo decir que es el mejor del mundo, y para eso digo que ofensivamente, esto es lo mejor que puede hacer el Atlético de Madrid, moverse de un lado a otro, tener una movilidad de balón bastante buena, creo que debe de moverse, creo que el Cholo debe de dar libertad, a todos los jugadores por arriba, exceptuando a Marco Llorente, a estos tres jugadores, creo que debe de darle la libertad, y creo que y Saúl muy atentos, por una pérdida de balón, y enseguida hace una opción tras pérdida, creo que el Atlético de Madrid, tampoco tiene muchas más opciones, luego a balón parado, es difícil que el Atlético de Madrid, le pueda hacer daño, sí que es verdad que tiene a Jiménez, Xavis, pero sin Marco Llorente, Saúl, pero sin estar, Diego Costa a lo mejor, cuesta más, jugadores así, pero bueno, yo creo que también le puede hacer peligro, aunque el Valle de Múnich, con Javi Martínez, Gólezka, Boateng, Alaba, Lewandowski, Müller, a balón parado, tiene jugadores más altos, tiene, no más altos, sino que tiene muchos más jugadores altos, por así decirlo, así que bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la previa, dadle like, suscribiros, activad la campanita, para no perderos ningún vídeo, compartidlo con vuestros amigos, para seguir creciendo, y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, hasta la próxima, chao, chao, chao,